Frente frío número 22 podría seguir generando bajas presiones en horas de la madrugada, así lo prueben expertos del Centro Humboldt. El frente frío número 22 se encuentra ubicado en las costas este de Estados Unidos, el cual no vamos a tener ninguna influencia sobre la región centroamericana. Sin embargo, se pueden presentar algunas bajas temperaturas por la madrugada, pero no al grado de tener temperaturas entre 18 a 19, como lo que ha ocurrido por la influencia de frentes fríos anteriores. Probabilidades de lluvia para las próximas 24 a 48 horas son muy bajas, tenemos entre 20 a 30 por ciento. Si se presentan algunos chubascos va a ser para la zona del sureste del país y para la zona de Río San Juan. Mario Montoya, oficial de Cambios Climáticos del Centro Humboldt, además explicó que se esperan días calurosos en el transcurso del día. Vamos a tener también presencia de días calurosos producto de los mismos comportamientos de cielos despejados. Vamos a tener temperaturas máximas para la zona del Pacífico, entre 31 a 32. Para la zona central vamos a tener temperaturas máximas entre 29 y 31. Y para la costa de Caribe Norte y costa de Caribe Sur vamos a tener temperaturas máximas entre 30 y 31 grados. Asimismo detalló que a raíz de la entrada del invierno astronómico se seguirán presentando rachas de vientos en distintos puntos del país. Bueno, ahorita a raíz de la entrada del invierno astronómico estamos nosotros monitoreando dos principales fenómenos, los frentes fríos y las rachas de viento, el cual ahorita estamos monitoreando de que la mayor presencia de viento constante, estamos hablando de viento entre 30 a 35 kilómetros por hora, se van a presentar principalmente en la zona central y la parte del Pacífico Sur. Estamos hablando de Granada y Rivas. Aprovecho para dar unas recomendaciones porque sabemos de que son zonas costeras, son zonas turísticas, y los barcos o lanchas de menor calado pues damos recomendaciones a que siempre estén atentos a los zarpes por las entidades competentes. Noticias 12, Teresa Reyes.